Buenos días chicos, chicas, bienvenidos una vez más, estamos en otro vídeo de One Punch Man, de Strongest y lo que vamos a hacer en este vídeo es hacer simplemente tiradas, vamos a hacer tiradas por el último personaje o por el nuevo personaje, el nuevo, el último, nuestro señor SSR Metal Knight y vamos a ver qué tal, recordemos un poco rápido quién es Metal Knight pues Metal Knight es este señor, que la verdad está muy chulo, es un buen tecnólogo, está muy muy bien ojalá me tocara y bueno, a ver qué tal, nada, vamos a hacer tiraditas y ya está una cosita que no dije en mi último vídeo que hice sobre esto del Metal Knight es el tema de que los tickets sí que se podían conseguir a cambio de gemas si ibas a centro comercial o en evento, en los dos sitios teníais aquí en zona diaria para cambiar por gemas, esto lo había visto después de grabar entonces, bueno, no me di cuenta en el propio vídeo también está en, no recuerdo dónde, pero por aquí, ventaja limitada, no sé dónde estaba pero bueno, por aquí por algún sitio, estaba también aparecía el mismo, el mismo cartelito ahora mismo ya no lo veo, pero da igual, ahí en la tienda lo tenéis, así que no hay ningún problema pues nada, vamos a ir al reclutamiento y vamos a ir haciendo tiraditas de 10 en 10 a ver qué tal, son poquitas, así que bueno, tengo 41 que van a ser 4 de 10 y 1 de 1 vamos a empezar con el 1 de 1, a ver qué tal como es 1 de 1, pues vamos a hacer con puñetazo, vamos a mantener aquí a tope esto no tiene límite, no creo que influya, no lo sé si influye en el tema de lo que nos puede tocar o no así que bueno, le damos libremente y ya está y nos ha tocado, pues nada, un simple SR a la R, perdón, al ser azul es un R, si es moradito es un SR si es verde es un normal y si es el dorado, pues es un SSR bien, cada 10 tiraditas tenemos un SR garantizado así que vamos a conseguir 4 SRs y vamos a ver qué tal, vamos a hacerlo así con la animación vamos a hacer puñetazo, vamos a cargar nuestro puñetazo del señor pelón nuestro señor Saitama el héroe de los héroes y nos ha tocado simplemente el SR que teníamos asegurado un SR nuevo, perfecto así voy completando la colección, genial cabeza de martillo, bueno, lo subiré lo básico mira, tecnólogo también así tengo por fin un villano tecnólogo porque no tenía ninguno bueno, en realidad es forajido pero está en la sección de villanos así que perfecto vamos a hacer otro reclutamiento por 10 luego recordemos que tenemos recompensas por hacer todos estos reclutamientos que también las recogeremos y veremos qué nos toca vamos a ver qué SR nos toca o superior esperemos que superior no, es un SR bueno vamos a ver qué nos toca personaje nuevo perfecto me gusta, me gusta pues mira no conseguiré a Metal Knight pero si Abre Sonrisa ya lo tenía no entiendo da igual Abre Sonrisa ya lo tenía creo que ya lo tenía es de los que te dan al principio ahora mismo tengo un lapsus mental bastante grande pero lo comprobaremos cuando acabemos todas las tiradas comprobaremos a ver qué nos ha tocado nuevo sé que Cabeza Martillo sí que es nuevo porque no lo tenía pero Sonrisa ya lo tenía y vale la animación no sale sí o sí aunque ya tengamos al personaje Gondelbal también lo tenía así que no es nada nuevo y nos quedarían 10 tiraditas vamos a ver qué tal a ver si hay suerte y cae algún doble doble S o sea un SSR un súper súper raro vamos a cargar el puño aquí de nuestro señor Calvo de nuestro señor Saitama a tope y a ver si pegándole un súper puñetazo sale todo perfecto y no un SR y a ver cuál a ver si por lo menos toca alguno nuevo animación local ciudadana está dejarlo crujiente este es nuestro señor Blue Fire exacto y ya estaría estos son nuestros pobres reclutamientos si vamos al personaje podemos ver todo lo nuevo que me ha tocado voy a desplegarlos por 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 pues por nivel mismamente por nivel al revés puedo no no puedo no pasa nada vamos aquí abajo y ya está bien pues nada este es el único señor nuevo que nos ha tocado así que no tenía de SR los otros ya los tenían pues lo subiré y ya está los SR los suelo subir simplemente hasta el 10 o sea que tampoco tampoco los subo mucho más a ver dónde están tal vez los ponemos aquí por orden también los encontramos por aquí vamos a subirlo hasta el primer nivel básicamente pasamos este rompedor de límite ya que no nos cuesta nada y aquí donde ya sé que nos cuesta más cositas pues lo dejamos así bueno qué más queríamos ver y vamos a ver en el tema del evento vamos a ver todas las recompensitas que tenemos por aquí exacto pues como simplemente hemos tirado 30 no hemos llegado a 50 tiradas tenemos 41 pues tenemos pobres recompensas simplemente es tecnólogo 3 y monedas y experiencia y aquí pues dos pales de estos heroicos y ya estaría hombre es un poco pobre lo bueno es claro cuando ya tiras más en 50 tienes 3 vales en 80 está muy bien con la base doradita y luego pues ya es ir subiendo y en 180 es donde está lo bueno que te lo aseguran pero claro 180 tiradas son muchas tiradas sin pagar si quieres pagar pues tienes más tiradas bueno queda poquitos días yo farmearé más gemas pero como no puedo grabar en un futuro pues he grabado ahora así que nada básicamente sería esto vamos a ver cuántos días quedan quedan 4 días seguiré farmeando gemas y a ver si hay suerte y toque tenemos también la opción de intercambio ya desbloqueada pero no tengo nada así que bueno tampoco habrá que utilizar fragmentitos de estos para reciclar muchos me habéis preguntado que para qué sirven los fragmentos pues sirven para conseguir los personajes cuando acumulas 40, 60, 80 no sé cuánto es depende del personaje luego también te sirven aquí para reciclar y luego con este reciclaje pues con sinkes primero si reciclas un personaje te da 1 en estos casos retirar y si vamos por ejemplo a estos te da 2 y de ese R no tengo pero bueno iría en aumento o sea uno los normales los R2 los otros 3 y el resto 4 pero de los otros creo que no puedes creo que solo puedes normales y errados utilizarlos entonces bueno yo los metería todos yo si fuera vosotros los metería todos y con ellos pues lo que puedes es intercambiar por estas cosas y si no vas aquí y bueno también puedes simplemente que son de estos otros son estos estos fragmentitos que eso ya son otro tema pero eso las copias pues bueno por aquí os sirven también todo esto relleno porque tengo que hacer tiempo para los vídeos de youtube así que nada espero que os haya gustado el vídeo ya veis que es complicadito que toque sin pagar si pagáis os toca seguro sin pagar pues bueno podéis tener suerte o no todo depende de lo que vaya a pasar nada espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis dadle a like si queréis compartirlo dejad lo que queráis abajo en los comentarios y nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias!